Oh señor, oh Satan, permíteme entrar hasta el más rencondito de tus entrañas Sé que ahí estás, ya te siento, y te agradezco una vez más tu presencia junto a mí Así sea, y así será Soy Alejandro Mendoza, editor de Vice.com en México Y estamos a punto de entrar a la ciudad de Catemaco, en el estado de Veracruz Catemaco es conocido por sus grandes reservas ecológicas, su santa patrona, la Virgen del Carmen Y porque Mel Gibson filmó aquí la película Apocalipto Pero principalmente por la gran cantidad de brujos y chamanes que viven aquí y practican la magia blanca y negra Vinimos a buscar qué tanto es realidad y qué tanto es mentira en un pueblo que vive de la magia Viajamos cerca de tres horas y media más o menos de Veracruz a Catemaco Y llegando acá conseguimos un coche para movernos en la ciudad Que resultó que es de una funeraria, la funeraria Velasco Catemaco está ubicado en la Sierra de los Tuxtlas en el Golfo de México Aquí habitaron primero los Olmecas y luego los Mexicas Después llegaron los españoles, que durante la colonia trajeron a esta región esclavos afrocubanos y afrohaitianos Cada quien tenía sus propias creencias y esto generó un sincretismo muy particular Que mezclaba la religión indígena, el catolicismo, santería cubana y el vudú haitiano Todo esto, después de un par de siglos de capitalismo y globalización, hizo de Catemaco lo que es hoy Una especie de parque de diversiones lleno de brujos Con eventos a veces patrocinados por el gobierno del estado Donde personas de todo México vienen a buscar salud, dinero, amor y poder Vamos a dar una vuelta por la laguna de Catemaco que está increíble Y nos van a llevar a esta gruta donde dicen que la Virgen del Carmen se apareció Ya está lista clarita, que es nuestro transporte ¿Es que es algún pinche cocodrilo? No, verdad La laguna de Catemaco tiene una gran reserva ecológica llamada Nansillaga Y un par de islas habitadas solo por monos Según la leyenda, la Virgen del Carmen se le apareció en una gruta a un pescador Y desde entonces la gente la busca para pedirle milagros Aquí es la gruta donde se apareció la Virgen Porque aquí lo raro es que las personas vienen a dejar mechones de cabello Hay fotos de personas, gente que se ve como que tienen alguna enfermedad Aunque la gruta de la Virgen es un espacio católico Empezamos a ver prácticas parecidas a las de la brujería La gente viene, pide salud o bienestar y ofrece a la Virgen algo a cambio Ya encontramos la parte de religión Lo que nos falta es encontrar la otra parte que es la parte oscura, la parte del misticismo Después de la gruta de la Virgen del Carmen visitamos a Don Reyes Álvarez Uno de los brujos más respetados y con mayor trayectoria en Catemaco Alejandro Reyes Álvarez Montes para Servile Aquí estamos naturalmente para esperarlos para ver en qué soy Servile para ustedes Don Reyes, también conocido como Juan Francisco de la Piel Roja Se autodenomina como maestro botánico en ciencias ocultas y chamán Y dice ser experto en la quiromancia, ocultismo, telepatía y la transmisión del pensamiento La casa de Don Reyes cuenta con altares dedicados tanto a espíritus buenos como oscuros Uno pensaría que un brujo solo le pega a lo satánico o a lo católico Pero aquí, al parecer todo se vale Pase hermanos, pásele Nací en México en un centro espiritual que se lleva por nombre El Peñón El que trabaja con la muerte es el señor Reyes Álvarez Montes El que es espiritual es Juan Francisco de la Piel Roja Yo soy un chamán y entra el espíritu del apache del indio y es el que trabaja y el que cura Ya Reyes Álvarez no existe Aquí se cura desde una visícula el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer naturalmente Que esté en primer y segundo, tercer grado ya no está Pero siempre lo hace Juan Francisco de la Piel Roja Después de explicarnos su forma de trabajo, Don Reyes nos enseñó sus altares Ahora, el segundo que sigue aquí es la Santísima Muerte Compañera inseparable de Inframundo Se cree que ella cuando fue mujer sufrió el desamor de un hombre y se suicidó No entraba naturalmente al cielo Entonces le dieron el poder para poder recoger a los muertos, las almas, los espíritus Y llevárselos a entregar el del infierno al infierno y lo de Dios a Dios La blanca representa pureza La negra es inframundo Amiga, compañera de Satanás Está naturalmente las siete colores que representa todo Amarillo para las envidias Azul para el trabajo Verde para vencer dificultades Rojo del amor Blanco la pureza Y negra inframundo Ella es la persona, la señora, la mujer Que bajó a Cristo del madero cuando fue crucificado y lo llevó Este es una mesa de sacrificio Saco a mi ídolo que es satánico Lo pongo allí, allí amarro sus patas del chivo Este es el momento del sacrificio, es la mesa del sacrificio ¿Qué otros sacrificios se pueden hacer aquí en este lugar? Cualquier sacrificio de cualquier animal, siempre que sea sangre, no humana Aquí tenemos este santuario Que están sus imágenes de ellos Satanás Lucifer Jehováx y Adonai Con el que trabajamos siempre es Satanás Entonces tú vienes Me traes la fotografía De la persona Yo hago el muñeco de cera Esta es una mujer Entierro Daga Le hago la caja negra Lo meto y lo llevo al panteón Aquí hay fotografías adentro Donde naturalmente al vicio Que sufra, no las quieren matar Sino las quieren perder en el vicio Entonces ahí están adentro Lo que se le ofrece naturalmente Igual de que avale tabaco Se le quema marihuana Se le mete naturalmente cristal o cocaína Que eso es lo que se le quema ¿En algún momento usted se ha sentido mal Por causarle la muerte a alguien? No No, absolutamente no Porque la persona que va a venir A pedir el trabajo se les pide Estar seguro de lo que quiere Porque el que paga Es el que se puede reinvertir El día de mañana Lo que está haciendo Porque hay amigos que dicen Yo quiero tener rancho Ya me diste dinero Pero quiero tener más dinero Al rato ya se les murió la vieja Ya se murió un hijo Pues sí, tiene que cobrarse Porque le está dando Entonces no hay que adorar Pero no hay que comprometerse Al terminar la visita Don Reyes me bañó con aguardiente Para quitar las malas vibras Que pude haber adquirido Dentro del altar del inframundo Catemaco es un pueblo Con cerca de 50 mil habitantes Se dice que por lo menos Hay un brujo o chamán Por cada una de sus calles Miles de personas vienen Todos los años Para contratar sus servicios Por lo que la brujería Se ha convertido en un negocio Muy importante para el pueblo Aquí se practica el misticismo Desde hace mucho tiempo Pero fue en los 70's Que este lugar se hizo más popular Gracias a la difusión Que tuvo en la televisión Gonzalo Aguirre Conocido como el Brujo Mayor Gonzalo murió en 1982 Pero muchos de sus discípulos Siguen practicando la magia Entre ellos El actual Brujo Mayor Enrique Martén También conocido como El Ahijado del Diablo Enrique proviene de un largo linaje De personas dedicadas A las artes mágicas Y ha ganado fama Por despojar a personas De espíritus malignos Y por sus limpias espirituales Y de purificación En su enorme casa Encontramos varios altares Con figuras de todo tipo De santos y seres mágicos Desde estatuillas de malverde Patrón de los narcotraficantes Animales disecados La Santa Muerte Y máscaras aztecas Hasta un mural De un mago Parecido a Gandalf Enrique estaba acompañado Por un séquito de seguidores Una de ellas Lupita Insistió en contarnos su historia Yo, mis raíces son de aquí De San Andrés Tustra Ajá Y me he inculcado Mi amor a la Santa Muerte Y mi amor a mi padre Luzbel Tengo dos hijas Pero son cristianas Estoy aparte Solita en la vida Ok Pero no estoy sola Todos estaban ahí Para celebrar una misa negra En un santuario satánico Que Enrique construyó En la parte trasera de su casa Hoy en este día Por segunda ocasión Me postro ante ti Inclinando mi frente Para pedirte permiso Para entrar en tu hogar Aquí en este lugar Una vez más Nos encontramos En presencia de este varón De nombre Alex Hoy Con este ser vivo Será limpiado Este ser vivo Extraerá Lo que pudiera quedar En su cuerpo Y en su alrededor De negativo En presencia de esta pequeña comunidad Erradicamos Lo que no le sirva Lo que no le produzca Provecho a este ser Hoy Rompemos Erradicamos Aquello que no sirva Para el progreso Aquello que no sirva Para el avance De este hombre De nombre Alex Y con ganas De irse totalmente Libre En cuerpo En mente En alma Y espíritu Yo os conjuro Y mando desaparecer A todo causador De daño Que pudiera Desearnos la maldad Señor A ti te entrego Este cuerpo Así sea Y así será Por siempre El brujo mayor Destazó a la gallina Frente a la estatua De Satanás Me dieron a beber De su sangre Y después Prendieron un círculo De fuego Para protegerme Enrique Nos pidió Que saliéramos Del santuario Caminando hacia atrás Para así evitar Faltarle el respeto A Satanás Para concluir La ceremonia Enrique Prendió fuego A un gran pentagrama Para cerrar Las puertas Del inframundo Que pudimos Haber abierto Y de esta manera Mandar a los espíritus Invocados De vuelta A donde pertenecen Oh Satanás Así como esas llamas Suenan Que sea El sonido De la alegría Que de hoy en adelante Inundará nuestros corazones Y nuestro ser entero Así sea La misa negra De ayer Con Enrique Fue un poco estresante Y nos invitaron A otra misa negra Hoy Que va a ser Un poquito más pesada Porque va a ser En la cueva Del diablo real Entonces ahorita Vamos a ir A una misa blanca Una especie De misa blanca Que va a servir Como protección Para lo que va a pasar En la noche A diferencia De la magia negra La magia blanca Es siempre utilizada Con fines curativos Y de protección Martín Villegas Trabaja con los dos Tipos de magia También trabaja Con una médium A la que supuestamente Se le mete el espíritu De un niño azteca Llamado pluma dorada Luz y fuerza Te doy hermano espiritual Para que tomes posesión De ese espíritu Que va a llegar Luz y fuerza Te doy hermano espiritual Luz y fuerza Mi nombre es Pluma dorada Bienvenido seas No vengo solo Somos un grupo De seres de luz Al servicio De mi hermano humanidad ¿Qué quieres saber? Al rato vamos A ir a una misa En la cueva del diablo Quiero saber Cómo nos va a ir Regresarán bien Tienen que protegerse Les pido de favor Que pongan su ropa interior Al revés Muy bien Ya está captado Ya está escuchado Y les vamos a recordar Ahí está Ahí mero Esta es la sesión De la médium Ya escuchaste Más o menos Que es lo que te dio a entender Que de preferencia Todos ustedes Parte de la protección Que van a llevar Deben de poner Su ropa interior Al revés Música Música Todo lo que corre Se lleva Lo negativo Y ahorita Vamos a pedir El permiso Correspondiente Para poder dar Nuestro inicio Yo lo voy a iniciar Con un toque de caracol Abrimos la puerta De este umbral Para que nos permita Tomar La energía De los cuatro elementos Y que esta puerta Permita solo salir Aquellos espíritus De paz Aquellos precisamente Demonios Que se queden afuera Que no permitan Estar en este lugar Porque es blanco Es limpio Y es puro Yo te protejo Desde la punta De tus cabellos Hasta la punta De tus dedos Para que penetre La energía Positiva Del agua Ok Ya puedes abrir Tus ojos Ya con esto Podemos ir tranquilos Ya más tranquilos A la misa negra Así es Tener el calzón Al revés Y que me hayan escupido En la cara No me hacía sentir Más seguro Aún así Era hora de enfrentar Mi destino Y conocer La cueva del diablo La cueva del diablo Está a 40 minutos De Catemaco En el camino Pudimos platicar Con Félix Oseguera Otro brujo Muy respetado Que ha trabajado Con políticos Como el actual Gobernador de Veracruz Javier Duarte El expresidente Vicente Fox Y el exsenador Diego Fernández De Ceballos La política Y la brujería En México Tienen una larga historia Según el libro Los brujos del poder De José Gil Olmos Varios presidentes De México Como Miguel de la Madrid Carlos Salinas de Gortari Y Enrique Peña Nieto También han venido A pedir ayuda Con su carrera política ¿Cuáles son los tipos De favores Que la gente pide Al diablo? Muchos son favores De venganza Muchos son favores De despojo Muchos necesitan Que se labra El portal de luz Y el portal espiritual Para que su negocio Fecunde Su negocio Fluya Vienen a invocar Al ser del inframundo Para pedirles Ese tipo de favores Dejamos la camioneta Y caminamos por la selva Hacia una laguna A pesar de que Martín Es un brujo exitoso Y ha trabajado Con clientes poderosos Le preocupa Que muchos de sus colegas Se aprovechen De la necesidad Y la desesperación De las personas Para lucrar con ellas El asunto De la irresponsabilidad Que hay ahorita En el uso Y prácticas De estas cuestiones Más que un bien espiritual Es un bien comercial Cualquiera se monta En un tema Y ya De la noche a la mañana Ya es curandero Más o menos ¿Cuánto se cobra una limpia? Pues estos señores Una limpia La cobran en 500 pesos Y más aparte Total Que un cliente Por jodido que venga Le sacan unos 5 mil pesos 30, 40 Hasta 50 mil pesos Prometiéndole Arreglar su problema No y aparte Si no le sigues dando dinero Ellos te extorsionan Te dicen Que tienes un trabajo negro Que el trabajo negro Que el Santa Quiere una ofrenda De X Que le mandes oro Que le mandes esto Y se lo mandas Vamos a llegar Al portal Está bastante empinado Aquí Un mal pasito Y te rompes la madre Ahora sí Ya Llegamos Estoy cansado Y aquí es La entrada De la Cueva del Diablo Están pidiendo permiso Para Que podamos entrar Oh señor Oh Oh Satán Permíteme entrar Hasta el más Rencondito De tu lugar Y tus entrañas Se que ahí estás Ya te siento Y te agradezco Una vez más Tu presencia Junto a mí Creo que Esto que estoy pisando Es Caca de murciélago Un día Toda la bota En esto Y ya veo Como varios murciélagos Por ahí volando Nos encontramos En este aposento Para pedir Que todo Y cada una De las cosas Que nosotros Llevamos a cabo Se cumplan Así es Y así será Oh Satán Oh ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Allí De la muerte Para poder Hacer el trabajo Esas son las oraciones Que vienen a dejar aquí Esta dice Que X persona Regrese rápido E inmediatamente Con su esposo Son las cosas Que la gente pide aquí La visita A la cueva del diablo Era solo el principio Del ritual Al salir Prepararon otro pentagrama Para celebrar Una misa negra Ya va a empezar La ceremonia Con la que Se cierra La visita A la cueva del diablo En teoría Con esta ceremonia Se quema el pentagrama Y es como Cerrar La puerta Y agradecerle A los espíritus Del inframundo Por cuidarnos De alguna manera Oh señor Satanás En este día De hostilidad Te vengo a ofrecer Este pequeño sacrificio De este gallo Como a ti te gusta Te pedimos Que este día Y esta noche Que se culmina En este momento Lo recibas Con mucho beneplácito Recibe en estos momentos Este pequeño obsequio Que yo te brindo Que esta sangre Que se va a derramar Sea para beneplácito tuyo Y mío también Recibela en este momento Que es tu alimento Así es Que es lo que a ti te gusta Así sea Y así será Tú y yo comemos De lo mismo Sabemos a que sabe Este es tu alimento Y también es el mío Para que no sigas Dando más Así sea Terminando el ritual La estrella fue encendida Y el gallo Fue colocado en el centro Como parte del ofrendo La gente que viene La gente que viene a Catemaco Busca ayuda de los brujos Para conseguir salud O el dinero Que ni los doctores Ni su trabajo Les han podido dar Buscan amor Poder O incluso venganza Y muerte Que no pueden pedirle a Dios Pero si a la Santa Muerte Y a Satanás La brujería responde A la necesidad De la gente De creer en algo Y encontrar solución A situaciones difíciles Muchos de los brujos Que conocimos Tienen una buena reputación Y han dedicado su vida A las artes Y ciencias ocultas Quizás algunos de ellos En verdad canalizan espíritus O hablan con el diablo O quizás la pura fe Sana y ayuda a las personas Seguramente muchos de ellos En verdad Quieren ayudar a la gente Que contrata su servicio Pero la popularidad De la brujería En la región También ha dado pie A que surjan charlatanes Y farsantes Que buscan lucrar Con la necesidad De las personas Que contratan su servicio Lo cierto es que La práctica de la brujería Y la fe En santos y espíritus Más allá del catolicismo Es cada vez más popular En México Pero en ningún lugar Se lo toman tan en serio Y arman un show Mejor que en Catemano Vámonos ya Eres el santino Eres el güero Vámonos A un 5-8